Yo soy como el pobre Sinde, que cuando canta se muere Amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo El viento trajo estos versos que en mi mente quedarán Un pal de ligados a un hombre llamado Alfredo Beltrán No sé cuánto tiempo falta para regresar a La Palma Aquí detrás de estas rejas el tiempo lento se pasa Como extraño a mi familia y a todita mi plebada Alfredo Beltrán mi nombre, hermano del Botas Blancas ¿Cómo olvidar esos tiempos cuando el imperio reinaba? Todos dicen que hace falta el de la barba cerrada Las cosas no son como antes, desde que yo estoy cautivo Ocho voz desbalagados, unos muertos y otros vivos Pero cuando salga libre, volveremos al equipo Y aquí andamos a la orden, compa Iván Y puro grupo gerencia viejo Para que se escuchen las guitarronas, compa Iván Patriando por la sierra, con mi gente en caravana Era un gallo de espolones Era un gallo de espolones, parezó de la tomada Con la banda y con el norteño Rodeado de bellas damas El tiempo no trae reversa Y no estoy arrepentido Siempre he sido hombre derecho De palabra y decidido Herencia que yo he dejado A mi Junior Alfredito Juliacán, Badiraguato Y Ciopa también los sitios Por la tuna y el barranco Nunca olvido el Vallecito Nos veremos en la palma Cuando salga del presidio Así nomás